Con gran éxito se realizó la velada Memoria y Reconciliación, Retos para la Paz, organizada por la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto y el Centro de Inspiración para la Paz. Es donde nos acompañan diferentes organizaciones internacionales, embajadas de la Unión Europea y de América Latina, organizaciones como la de Estados Americanos y las Naciones Unidas, los secretarios de despacho y toda la institucionalidad, pero sobre todo los invitados especiales, las víctimas del conflicto armado, que han querido hoy venir a contar sus experiencias desde su vivencia en el conflicto para que nos den claves, pistas para poder construir la paz territorial. Es un esfuerzo que hace la Secretaría y el Centro de Inspiración para la Paz en el norte de Santander. Nosotros estamos haciendo la memoria todavía en medio del conflicto armado. Nosotros no lo hemos superado, como a otros países que han podido terminar el conflicto y 20, 30 años después escriben la memoria, porque entendemos que la memoria no es solo revivir el dolor, sino la única forma de poder lograr la paz para que no se vuelva a repetir. En la actividad que tuvo lugar en la Quinta Teresa, las víctimas entregaron sus testimonios de vida ante los asistentes. Porque tener memoria histórica dignifica a las víctimas, tener memoria histórica ayuda a la reconciliación. La historia de todos los conflictos que hemos vivido en Colombia y particularmente en nuestra región han generado una cantidad de daños y de víctimas que es necesario que haya reconciliación, que aprendan a perdonar y sobre todo que puedan acceder a una justicia, a una paz y a una reparación. Que les asegure a ellos de verdad la dignificación. El evento terminó con un concierto en pro de la memoria y la reconciliación.